El Orfanato Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Se ve en su lengua medicina Éxtasis Que suministra albesada Usa un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que hechiza Venísemos a Colombia pues Jumbo un cigarro que da risa Voy como a gente una pastilla de la eriza Es una penada Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Míralas Míralas Música Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!